Señor Rubengo, como del señor Cano, pues lo único que quiero expresar es mi agradecimiento a este grupo parlamentario y que tengan la seguridad que tanto yo como mi equipo seguiremos trabajando por esta región y seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, es decir, entregando y haciendo lo mejor que sabemos, que es progresar y estar siempre al lado del sector, tanto en los momentos difíciles como en los menos difíciles. Por lo tanto, muchísimas gracias y mi agradecimiento personal a todo el grupo parlamentario. Muchas gracias, consejera.